Ahora vengo, intento ser muy rápido, ¿vale? Así yo antes te callas también, ¿no? ¿Qué se te ha olvidado? Darme un beso. Darme un beso. Me he sentido mal. Así mejor. ¿Qué se te ha olvidado ahora? En serio. Darme un beso, que yo prefiero un queso. ¡Holi! Bueno, hoy os traigo un vídeo de productos terminados que ya sabéis que es un vídeo que a mí me gusta mucho hacer. La verdad que ahora que lo pienso, no sé si también a vosotros os gustará que lo haga o los hago yo ya porque me da a mí la gana. Ya sabéis que a mí este es un vídeo que me gusta mucho hacer porque os puedo hablar de un producto con total coherencia y es muy fuerte porque es el volumen 8. O sea, alucino. O sea, alucino, de verdad. Tengo mazo de make-up, cosa que no es habitual y la verdad que hoy tengo mazo de make-up y luego, pues ya sabéis, también tengo un montón de cositas de cuidado, cuidado, en general, cuidado. Así que yo creo que como el make-up es lo más jugoso lo voy a dejar para el final y empiezo por lo que es cuidado porque además la mayor parte de las cosas me las conocéis más que de sobra porque son repetitivas en estos vídeos. Y pues creo que voy a ir como más rápido. Y tengo una cosa muy random, mucho. Que el otro día, bueno, os voy a enseñar lo primero y ya está. Es un cepillo eléctrico, ¿vale? Este es nuestro cepillo eléctrico. Vamos a ver, Guille y yo siempre, de toda la vida de Dios, desde que vivo con Guille, quiero decir, porque Guille en su casa toda la vida de Dios ha tenido un cepillo eléctrico y yo nunca he tenido uno. Al principio me costó un montón empezar a usarlo porque sentía como que toda la boca, o sea, como que me vibraba todo, no me gustaba nada la sensación. Además yo soy muy sensible de encías, de dientes y cosas así, pues ya sabéis que tengo la boca destrozada. Y al principio me costó un montón porque yo notaba eso, pues como, o sea, como, no era un dolor, pero era una sensación que me resultaba, pues, desagradable. Y, pues eso, cuando empecé a vivir con Guille, hace ya 10 años, coleguis, que es muy fuerte, Guille siempre, pues, tenía el eléctrico y tal. Y al final, pues, me he acostumbrado yo también a utilizarlo. Me he acostumbrado hasta tal punto que yo ya no puedo vivir sin eléctrico, o sea, pero... Me cuesta muchísimo estar más de 24 horas sin el eléctrico, la verdad. Yo no lo utilizo tres veces al día, lo utilizo solamente por la noche, ¿vale? Y el resto de las veces, pues, me lavo los dientes con un cepillo normal y, de hecho, me los lavo con otra pasta. Por la noche me los lavo con el eléctrico y con una pasta específica. Ya lo sabéis si habéis visto mi vídeo de rutina nocturna. Entonces, nosotros siempre utilizamos el Oral-B, ¿vale? De Brown, o sea, el clásico. Ahora mismo tenemos otro como mucho más... No sé cómo decirlo, iba a decir profesional, pero tampoco, pero bueno, sí. Tiene como varias velocidades, los cepillos son un pelín distintos. Este es como el más básico. Guille trajo de su casa, porque es que Guille cuando llegó a esta casa, pues, se trajo lo que os digo, el cepillo de su casa de toda la vida, porque era él el que lo utilizaba realmente. Entonces, se trajo ese cepillo. Bueno, pues, ese cepillo, que Guille dice que tenía, pero, 200.500 años, nos duró, pues, es que no os exagero nada si os digo 7 años. Usándolo Guille, Guille sí que lo usa mañana, día y noche. Mañana, día y noche, si me habéis entendido lo que he querido decir, las tres veces al día. Y luego yo empecé a usarlo por la noche y ya os digo, o sea, de verdad. Dice Guille que tenía, o sea, era un cepillo que era, pues, este mismo modelo, pero la verdad que se veía viejito. Pero claro, como lo que le cambias son los recambios, o sea, le cambias los recambios, sí, pues le cambias lo que es el cepillo, ¿vale? El cabezal. Pues eso lo cambias una vez, cada mes o lo que sea y el cepillo, pues, te dura un huevo. Bueno, pues, compramos este, pues, ya os digo, a lo mejor hace un año y medio, dos años y ha muerto. Murió hace, pues, ya unos cuantos meses, pues, a lo mejor justo después de hacer el vídeo de productos terminados de la otra vez, ¿vale? A lo mejor puede hacer un par de meses. Es eso, o sea, ya no enciende y Guille me dijo, guárdalo, porque me parece un producto interesante del que puedes hablar y fue como, pues, yo obedezco a mi chiqui lo que me diga, porque, oye, pues, la verdad es que tiene razón. Nunca os he hablado de un producto así y es un producto al que yo le doy mucha, 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 mucha cera. Ya os digo, no puedo vivir sin él y además es que me encantan estos cepillos, o sea, los de Oral-B de Brown. Me gustan muchísimo. Ahora mismo, bueno, cuando nos fuimos a Granada, Córdoba y tal, de vacaciones, Guille y yo la última vez, Guille se dejó el neceser, no sé si os lo he contado, pero se dejó el suyo, lo que es su neceser. Yo no, pero Guille se dejó su neceser aquí y en su neceser iba el el eléctrico. Entonces, es que de verdad, una semana y creo que fueron dos días más, o sea, creo que fueron unos nueve días sin eléctrico, es que nos cortamos las venas, los dos, o sea, es que no aguantamos. Entonces, lo que hicimos fue ir a un corte inglés y comprar un cepillo eléctrico y compramos uno como este, más sencillo, que creo que estos valen 29 euros, más o menos, quiero creer, más o menos creo que es eso, ¿vale? El que os digo que tenemos nosotros ahora aquí en casa, el que estamos usando aquí en casa, creo que nos costó, pues no sé si fueron 89 o algo así, o a lo mejor no tanto, 69 puede ser, no lo sé, era bastante más caro, o sea, quiere decir que el precio no tiene nada que ver. Y pues el nuevo que hemos comprado es igual que este, pero rosa, porque pensamos que así, pues ya después me lo quedaba yo para los viajes. Lo llevábamos hablando un tiempo, la verdad que Guille siempre decía, a ver si un día que veamos uno de oferta, pillamos uno de estos para ti, para los viajes, y así no tenemos que andar, porque nos vamos turnando en plan de, pues ahora te quedas tú sin el eléctrico, ahora me quedo yo. Un viaje le toca a él, otro viaje me toca a mí. Y pues eso, entonces ahora tengo uno rosita, buenísimo de la muerte, que utilizo yo para los viajes y tenemos el profesional aquí en casa. Y ya os digo, fan de estos cepillos, pero muy muy fan, de verdad, me gustan mucho. Y después de esta acojonante chapa que os he metido sobre un cepillo eléctrico, y lo importante que es utilizarlo, porque es que queridos, de verdad, los dientes no tienen nada que ver después de lavar de los cepillos con el cepillo eléctrico, a lavar de los cepillos normal. Yo, de verdad, no entiendo cómo la gente no usa cepillos eléctricos, de verdad. O sea, es que la limpieza, desde mi punto de vista, no tiene absolutamente nada que ver. Os voy a enseñar el resto de las cosas, ¿vale? A ver, cosas que salen siempre en estos vídeos. Bálsamo de estos desmaquillante de camomila, de Body Shop. Sabéis que para mí, para los viajes, este formato es lo más cómodo del mundo. Creo que no hay nada como esto, o sea, a nivel transportarlo y eficacia, creo que es que no tiene ni punto de comparación con ningún otro producto, que me refiero a este tipo de formato, no a este producto en sí, aunque este producto en sí es mi favorito. O sea, es que me apasiona este bálsamo desmaquillante y ahora mismo no tengo, porque tengo otro entero de otra marca y he dicho, pues mira, voy a probar este y ya está, llevo a los viajes este y ya está, porque es que estoy enganchadísima a este producto, ya lo sabéis. Otro, el desmaquillante de ojos del Arroz Posse. Sabéis que este es mi desmaquillante de ojos favorito del mundo. gasto botes y botes y más botes porque es que es el que mejor me funciona, el que mejor me va. Yo tengo los ojos muy sensibles, enseguida cualquier desmaquillante, cualquier cosa que me ponga en la línea del agua para retirármelo y todo, me escuece muchísimo y este desmaquillante no. Lo llevo utilizando un mogollón de años y es que es el que mejor resultado me da y se me ha caído el suelo y yo lo compro en Primor y sale bastante baratito porque creo que no llega a 12 euros, creo, más o menos o 12 con 10 o algo así pero que me parece que está fenomenal de precio por un producto que me funciona tan bien y que no me da ningún tipo de reacción en los ojos cosa que el 90% del resto de los productos del mundo que sirven para eso pues sí me la dan. Desmaquillante al agua del Mercadona lo utilizo para lavar la Beauty Blender también lo veis todos mis vídeos de productos terminados de esto gasto pero o sea así de verdad una locura porque ya os digo lavo la Beauty Blender con esto entonces yo lavo la Beauty Blender todos los días entonces es que aparte de que es lo que mejor me limpia la Beauty Blender sin duda alguna a ver el jabón pastilla de jabón también la limpia ferín lo reconozco pero me es mucho más incómodo porque si me lleváis oyendo un tiempo sabréis que tengo cierto problema de aversión hacia los jabones sólidos en las manos me va a dar la sensación entonces con esto es con lo que mejor sale la mierdecilla de la Beauty Blender y es que es baratísimo entonces no lo cambio por nada el jabón sensitive de Ziaja 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 nunca sabré pronunciarlo bien este jabón es mi jabón de rostro por excelencia me flipa sobremanera de verdad es perfecto no sé a mí me parece perfecto ahora mismo estoy utilizando otro jabón de rostro que me está gustando muchísimo pero de precio no tiene absolutamente nada que ver es de Kills y pues creo que este vale me lo voy a inventar pero sé que no vale más de 4 euros os iba a decir 3 pero que no lo sé la verdad pero creo que no vale más de 4 euros y el de Kills pues creo que ronda los 16 más o menos entonces de precio no tienen absolutamente nada que ver de hecho aquí viene más además o sea además para más siempre aquí viene más pero el de Kills la verdad es que no os puedo engañar me está encantando muchísimo pero muchísimo pero este jabón creo que no tiene tampoco nada que envidiarle y además este jabón no tiene ni parabenos ni tiene jabón ni tiene siliconas y además no tiene ni olor ni color ni nada por el estilo entonces yo para los tatuajes es el jabón que he estado utilizando para lavarlos ¿vale? no he utilizado otro jabón para lo que es la zona de los tatuajes en os diría que casi dos meses me he lavado solo con ese jabón ya os digo o sea aunque no hiciera falta tanto tiempo a lo mejor ni nada yo he mantenido la precaución mucho más tiempo del necesario porque además es que lo tenía en casa o sea Bea que es la chica que me tatuó el longhorn me dice lávate con un jabón que no tenga y fue como o sea mi cerebro fue como el ya ya es que vamos es que ese jabón es que lo tiene todo si es que es maravilloso porque además es que es un jabón que es de rostro y cuerpo que a mí es lo que más me arrolla que me vaya tan bien en el rostro un jabón como tan genérico no lo sé de verdad creo que esta línea me gustaría darle más oportunidades a más cosas porque soy fanísima de verdad este jabón muy muy fan y ahora un producto que lleváis mucho tiempo a lo mejor sin verme pero que también es un producto como muy recurrente en estos vídeos de productos terminados que es el Unique One de Revlon ¿vale? este producto lo llevo utilizando pues esto sí que puede hacer Dios pero 10 años viene a gusto pero el clásico ¿vale? el rojo y la última vez que se me gastó el rojo dije pues voy a probar este porque tenía pinta de oler súper bien o sea es de de Lotus Flower y yo decía es que esto tiene que oler de maravilla efectivamente huele de maravilla mucho mejor que el rojo desde mi punto de vista y a ver yo tampoco es que note que sea algo mágico ni que mi pelo diga Dios es que esto es lo más pero es un producto que me he acostumbrado a utilizar y que me gusta siento que me protege el pelo no una cosa loca pero para ser un formato tan cómodo pues es que es un producto que no me cuesta nada utilizar y es muy barato y eso pues ya os digo es un producto que me he acostumbrado a utilizar y ya no hay quien me saque de él la verdad o sea es que me gusta y siempre lo repongo pero ahora mismo desde que se me ha acabado este no lo he repuesto porque tengo un montón de productos de pelo cabello vamos a decir cabello que me van regalando y que nunca utilizo porque utilizo siempre este o productos similares que me empeño yo en comprar y gastar ¿no? entonces he decidido utilizar todo lo que tenía de pelo y lo que no sea para mí y no me guste y tal pues lo estoy regalando pero de momento me he propuesto eso no sé cuánto duraré porque es que además quiero reponer este pero ya porque es que me flipa a ver si sigue oliendo sí es que huele súper bien no sé como a súper limpio o sea no os diría que huele a flores os diría que huele más bien a súper limpio os dais cuenta cuando alguien ha tendido unas sábanas y pues como que sopla el aire y de repente te huele como a como a súper limpio pues es ese tipo de olor no sé yo me entiendo tengo tres geles distintos dos de ellos son de los que compré en Berlín que ya sabéis que yo soy una persona que tiene obsesión con los geles de todo tipo me encantan los geles en la ducha siempre tengo abiertos como siete u ocho y en Berlín pues arraseé y compré varios y pues los estoy usando ¿vale? desde entonces y ahora mismo tengo dos aquí pero creo que se me ha acabado alguno más no sé si os lo he enseñado en algún vídeo de productos terminados anterior o si porque son los que me suelo llevar a los hoteles porque eran más pequeños lo he perdido para siempre la verdad que ahora mismo no soy capaz de recordarlo entonces os voy a enseñar estos dos este que era el de Sweet Apple Pie Hugs que se supone que era como de tarta de manzana y tal era naranja si no recuerdo mal y más bien olía a canela no nos engañemos no olía manzana por lo menos a mí no me olía manzana pues ya os digo compré de este ah no a lo mejor el que era naranja era el pequeño y este era uno que era rosa bueno no me acuerdo o el rosa era el pequeño bueno da igual es que realmente da igual pues ya os digo de estos he usado compré varios de esta misma marca de este mismo formato y tal creo que uno pequeño uno grande bueno que da igual pero que tampoco me han parecido la panacea o sea no los volvería a comprar si estos geles lo vendieran aquí en el Carrefour pues no lo volvería a comprar o sea sería un gel que yo compraría para probar una vez y luego seguramente no volviese a comprar no me han parecido pues ni los olores la leche que digas es que huele que es que vamos que es que me mato por ese olor ni como me dejaba la piel me ha parecido pues la verdad es que nada entonces yo es un producto que no volvería a comprar que no está mal pero sin más este otro de la marca Balea lo compré porque olía a rosa y porque el formato para viajes un poco más largos me pareció pues muy cómodo y es verdad el formato me ha resultado muy cómodo pero pues lo mismo a ver este jabón creo que me costó un euro entonces a lo mejor este jabón pues si lo volvería a comprar porque vale un euro pero no sé el olor la verdad es que tampoco aguantaba en el cuerpo una locura que dijeras buah estoy oliendo aquí a rosas hasta no la verdad es que no y ya os digo tampoco me ha parecido que me dejasen la piel bien o sea en plan no sé como el gel del que yo os recomendé hace mucho de Le Petit Marseillais que ese gel es así gel es como o sea te deja la piel que dices madre mía de un amor hermoso es una maravilla pero estos geles pues la verdad que no y ahora tengo otro gel como os digo que este me lo enviaron Dios es que no me acuerdo prácticamente de qué web me lo enviaron de glam town puede ser que fuera no es que no me acuerdo estos geles de la marca cottage y me lo enviaron porque es de higo a mí el olor a higo y en general el sabor a higo el higo me vuelve loca no en serio me encanta me encanta el olor a higo es que es uno de esos olores que es que tiene algo especial y además diferente y siempre que veo cosas de higo yo me vuelvo muy loca porque no suele haber y la verdad es que esto ni me huele a higo tengo el formato pequeño y el formato grande el formato pequeño también se me ha acabado ya porque me lo llevé al último viaje que hice y pues le dimos cera y ya está pues murió allí y no sé tampoco me ha parecido pues lo que os digo ni me ha dejado la piel que flipas que digas que merece muchísimo la pena ni me parece que huele a higo no sé huele bien pero yo no lo olería y diría huele a higo no o sea huele bien pero a higo yo creo que es mucho de decir huele muy bien sí huele muy bien y a ver esto lo compraría otra vez pues a ver depende de cuánto valga esto porque ya os digo no lo he comprado yo entonces no lo sé esto vale 3.50 pues ni de coña pero ni de coña que esto vale 1.30 pues mira me parece un buen precio por un gel que es casi un litro para tener un gel es que yo siempre tengo un gel grande del que tirar como más así y luego tengo un montón de gels pequeños como con olores más especiales que son como más de reserva por ejemplo yo después del gimnasio pues me ducho con un gel grande o no sé es que yo soy muy rara tengo muchas manías muy raras no las voy a explicar porque es que diría y es que eres más rara todavía de lo que creo que eres que ya pienso que eres muy rara pero entonces me voy a callar que es mejor y tengo un producto más de ducha como quien dice que es de cabello y ya está el resto sería make up es esta mascarilla de Kado que os enseñé que estaba utilizando en verano y es una mascarilla que me ha gustado mucho la verdad es que en verano que el verano es destroyer con el pelo lo sabéis es una mascarilla que me ha gustado bastante por eso me ha mantenido el pelo bastante hidratado durante todo el verano así que por el precio que tiene creo que es una mascarilla que está muy bien ahora es muy densa es una mascarilla densa hay mascarillas que son como más suaves hay mascarillas que son muy densas es una mascarilla de supermercado vale o sea no es una mascarilla que digas es que es de yo que sé de L'Oreal Professionnel que es la leche no es una mascarilla de supermercado que no vale ni dos euros o algo así es muy baratita pero para ser una mascarilla de supermercado tan barata me ha gustado mucho la verdad y ahora sí make up que ya os digo que tengo mucho que estoy yo toda emocionada porque tengo mucho make up terminado vale siempre tengo productos de cejas ya lo sabéis porque los productos de cejas pues si es algo que se acaba en plan de tú 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 se le damos mucha cera se acaban muy rápido entonces productos de cejas siempre os suelo enseñar esta vez tengo aquí un Venus de Nabla que es un lápiz de cejas que a mí me encanta para cuando no voy maquillada este es un tono muy 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 clarito vale entonces yo cuando voy maquillada así si me las hago con este siento como que las tengo a medida de hacer entonces nunca me las hago con este pero cuando no voy maquillada en plan que no me maquillo que me hago simplemente las cejas y a lo mejor me doy máscara de pestañas un poquito de iluminador labio yo que sé no sé o sea yo hay muchas veces que voy en plan pues eso con cacao máscara de pestañas y la ceja hecha y un poquito de iluminador para que la piel tenga como dimensión y frescura pero no llevo nada más entonces este lápiz me gusta mucho para eso porque me deja la ceja hiper natural o sea prácticamente no se nota o sea es que si no te fijas no se nota que la llevo hecha entonces me encanta para eso y siempre lo repongo siempre 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 porque es que soy fanísima de los lápices de nabla ya lo sabéis y yo el que suelo utilizar siempre es el neptune y este para cuando no me maquilláis siempre tengo de los dos porque es que ya os digo fan tengo también el lápiz de cejas de Anastasia de Berlí Hills en el tono medium brown vale y este lápiz me ha gustado mucho la verdad mucho se parece mucho al de nabla porque es el mismo tipo de formato de hecho es que es prácticamente igual o sea prácticamente y me ha gustado el tono a lo mejor a mí me hubiera gustado más uno un poquito más frío pero el tono la verdad es que me iba súper bien y el lápiz en general ya os digo fenomenal o sea fenomenal 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 ahora lo repondría pues es que no sé cuánto vale pero el de nabla que me encanta si cuesta la mitad que este pues la verdad es que no sé si lo repondría porque no lo veo necesario o sea no veo necesario gastarte el doble a no ser que sea un producto que te entusiasme o sea que digas es que me fucking enamora o sea pero si hay otro que es igual y que tú notas más o menos igual y te cuesta la mitad pues me costaría mucho yo creo que no o sea yo creo que no lo repondría así de ¿no? de normal y luego tengo el Wonder Brow que este producto en realidad no está agotado 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 pero lo voy a tirar ya porque lleva abierto pues juraría que son casi tres años o sea dos años y medio puede hacer que lleva abierto este entonces tengo uno nuevo y he decidido tirar este cuando ha terminado el verano porque yo este producto solo lo utilizo en verano ¿vale? es un producto para hacerte las cejas que es waterproof y a mí para ir a la piscina me encanta porque es que las cejas no se te mueven pero pero ni de fly de verdad es maravilloso a lo mejor cuesta un poquito pillarle el truco pero a mí es un producto que me gusta mucho ya os digo lo consumo a super saco en verano y entonces lo voy a tirar porque joder lo que os digo o sea tengo uno cerrado que ya lo abriré el año que viene y este está ya bastante seco o sea es que está seco o sea si tú sacas el pincel el pincel está así como duro y tal y está secote y el producto no es así ya os lo digo yo que lo llevo usando dos años entonces he decidido tirarlo y he decidido enseñaroslo porque pues lo que os digo o sea es un producto que me gusta mucho y que lo uso mucho 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 en verano ya de hecho os lo he enseñado siempre en los vídeos de favoritos de verano siempre os lo enseño pero bueno para que veáis pues eso como que le doy salida o sea como que es un producto terminado aunque no lo sea pero que si lo es y fijaos o sea lo llevo usando dos años y aquí está y podría seguir utilizándolo un verano más pero o sea por cantidad pero no por cómo está el producto y este pelo que lo tengo hiper partido me está poniendo muy nerviosa porque es que se me queda como de punta y me saca de mi casilla cuatro máscaras de pestañas tengo esta que ya la verdad es que no sé si os la he enseñado ya o no la verdad es que no lo sé es la de Marc Jacobs que creo que se llama Belbet Noir esta máscara me ha gustado un montón os la he enseñado en millones de tutoriales mientras la he tenido en uso porque es que me ha gustado un montón la verdad un montón lo cual es extraño en mí porque este tipo de cepillos que son gupillón de pelo no es el tipo de gupillones que me gusta a mí ya lo sabéis a mí me gustan los gupillones de goma pero últimamente encuentro máscaras de pestañas que tienen este tipo de gupillón que me gustan o sea no soy tan cerrada como yo creía porque yo de verdad antes era como gupillón de pelo no y no la verdad que esta la probé y me encantó y ahora también creo que hay dos máscaras de pestañas más que tienen gupillón de pelo que me flipan de verdad me gustan mucho otra máscara que también os enseño prácticamente siempre es la de Yarril de Benefit esta es una de mis máscaras favoritas de todos los tiempos me encanta me encanta como peina la pestaña me encanta como la deja me encanta lo que es la máscara en sí lo que es el producto me encanta me encanta la de Yarril yo que os voy a decir es una máscara que deja un pestañón muy potente muy abierto pero a mí es una máscara que me gusta mucho o sea a mí en mí creo que no sé o sea a mí me gusta esta máscara que yo sé que hay mucha gente que esta máscara no le mola por cómo deja la pestaña pero a mí me mola bastante de Benefit también tengo de Benefit también tengo la Roller Lash que esta máscara también me encanta es una máscara que me gusta mucho para diario a lo mejor no para maquillajes potentes pero para diario es una máscara que me encanta porque deja la pestaña precios la curva un montón y la deja muy natural pero pero muy linda o sea no te deja ahí como el pestaño como la de Array por ejemplo que es que te deja las pestañas pero esta las deja muy naturales pero ya os digo muy muy bonitas y por último tengo la Perversion de Urban Decay esta máscara tiene el gupillón pues de pelo vale de los que a mí no me entusiasman pero sí que es cierto que me gusta bastante cómo deja la pestaña no las alarga absolutamente nada o por lo menos en mí no hace nada ese efecto pues eso que para mí esta máscara aporta cero longitud sinceramente pero sí que las tuve mucho y me gusta como las deja porque las deja como muy negritas o sea como muy no sé cómo explicaroslo como mucha pestaña no muy larga sino como mucha mucho espesor y lo único que no me gusta de esta máscara de pestañas es que no se limpia nada bien del párpado o sea pero nada 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 bien eso es algo que me tiran muchas veces para atrás para usarla porque es que en cuanto te manchas luego a ver si os mancháis con máscara de pestañas ya sabéis luego cogéis un cupillón de un lápiz de cejas o una cosa así o algo por el estilo o simplemente un bastoncillo lo hacéis así cuando esté seco y sale perfecto porque la máscara se queda seca encima de la piel entonces tú en cuanto la tocas es como que sale perfecta bueno pues con la perversión no se queda ahí pegada a tu piel para toda la vida y no me gusta nada eso pero lo que es la pestaña que deja me gusta mucho así que siempre que me la doy me la doy con sumo cuidado y ya está tengo dos sprays de Urban Decay terminados pero en realidad termino más sprays de los que os enseño pero hago un poco de trampiña porque suelo reutilizar los botes entonces pues muchas veces no os los enseño porque reutilizo los botes para lo mismo o sea pues este es de All Nighter pues lo relleno de un All Nighter grande porque me resulta mucho más cómodo y gasto mucho más los pequeños que los grandes entonces pues muchas veces no os los enseño aunque termine pues os podéis imaginar la cantidad de sprays que termino tengo un Quick Fix vale que sabéis que es mi primer en spray favorito y es que no o sea que os voy a es que no os puedo decir nada más de lo que ya os he dicho pero bueno me encantan los sprays de Urban ya lo sabéis partiendo de esa base y pues Pre Makeup mi favorito es este que es el Quick Fix y Post Makeup tengo este All Nighter que desde mi punto de vista es el spray que mejor fija el maquillaje de los que yo he probado vale yo nunca he probado el el como se llama el el Fix como es el de MAC Fix como es no bueno no sé como es ni siquiera sé como es pues nunca lo he probado o sea nunca lo he probado que queréis que os diga la verdad es que le tengo ganas pero es que como tengo tantos sprays de Urban porque además siempre que mandan una caja de Urban Decay con novedades siempre te meten un All Nighter entonces es que no me lo acabo de comprar nunca porque pues ya os digo tengo un montón de All Nighters y es que me gusta tanto la verdad me da tan buen resultado que pues tampoco he sentido la necesidad de probar otra cosa aunque me pique un poco la curiosidad no os voy a engañar y pues eso desde mi punto de vista el All Nighter es el que mejor fija el make up en plan fijador vale sabéis que el chill es mi favorito para diario porque no es nada pesado en la piel y además te la hidrata y te la refresca un montón el All Nighter es como más para sellar y el otro pues sella pero como de una manera un poco más ligera y más hidratante o sea da como más jugosidad al rostro entonces pues eso que os estaba diciendo no sé porque iba a seguir como hablando pero la frase terminaba y ahora tengo un corrector y dos bases de maquillaje el corrector es el borrador de Maybelline que bueno no sé por qué le tenía yo hecha la cruz a este corrector de verdad no lo entiendo le di una oportunidad este verano y de verdad sin palabras es que no tengo palabras para este corrector ya no puedo vivir sin él o sea literal ya no puedo vivir sin él me flipa o sea me flipa pero una cosa loca que me encanta es que no forma nada de pliegue o sea nada es a ver nada es imposible no era nada es para siempre si tú tienes un pliegue en la piel en ese pliegue va a entrar o sea es que si tienes el pliegue no va a haber nada que no entre o sea que lo repela ¿no? o sea no no pero con este corrector lo que entra es mínimo de verdad o por lo menos a mí yo sabéis que antes era fanísima del fit me pero ya os digo probé este y ahora cuando me pongo el fit me noto que pues eso yo antes siempre os decía yo no me sello el corrector porque prefiero estar así todo el día real que estaba por la vida así que sellarme el corrector y notarme esta zona así como cada cartón porque es que no hay nada que me parezca más horroroso que un rostro seco sellado con polvo que sea todavía más seco no me mola nada y yo antes lo hacía y ahora me veo y digo pero chiquita ¿qué te pasa? pero de verdad que con este corrector yo noto un pliegue mínimo pero minimi minimi minimísimo o sea pero minimi minimísimo de verdad y en cuanto a la zona de la ojera ya sobre todo porque para iluminar ya os digo que es que este tono que es el más claro por lo menos el más claro aquí en España no me sirve para iluminar bien el rostro en verano ha sido perfecto por eso le he dado tanta caña de hecho es que el siguiente que tengo mirad ya como está o sea no sé si veis algo holi ahí lo veis ¿no? o sea el siguiente que veis ya o sea está como por la mitad entonces para iluminar en verano guay porque sí que he notado que era más clarito que en mi piel ahora en invierno pues la verdad es que es muy 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 poquito más clarito entonces para iluminar pues prefiero utilizar otros correctores pero para lo que es aletillas de la nariz lados de la boca ojera oh oh Dios es una maravilla pero maravilla y mucha gente me pregunta por la esponja en plan no sé pues debe haber muchos problemas con la esponja la esponja quita la esponja porque así sale mejor porque tal bueno yo no siento que desperdicie nada de producto si yo sintiera que estoy desperdiciando una barbaridad de producto pues quitaría la esponja pero a mi no me parece que se desperdicie tantísimo como para decir pues quita la esponja y almohada Dios es Cristo yo creo que no pero si os sentís mejor o sea sabiendo que desperdiciáis menos o el formato de la esponja os da mucha grima o no os mola o lo que sea quitadla a mi no me huele mal o sea ni la esponja huele mal ni la esponja tiene nada raro ni a mi me molesta la esponja entonces yo no lo veo como un problema pero ya os digo o sea si lo veis como algo que os tira para atrás con el corrector se puede quitar o sea cero drama no pacha nada milis y ahora como os digo tengo dos bases de maquillaje me hace como ilusión terminar bases de maquillaje porque eso es que me han gustado mucho una de ellas es la BB cream de Misha en el número 23 que ya sabéis que es mi base por excelencia mirad como la tengo la quiero abrir por eso os la quiero enseñar porque luego ya abierta no la voy a poder guardar porque yo creo que aquí todavía pues cuatro o cinco usos me quedan así que la quiero abrir esta es la número 23 que es la que yo utilizo normalmente todo el año en verano como me he puesto tan morena inesperadamente pues no la he podido estar utilizando pero ahora otra vez que ya se me ha bajado bastante el color he vuelto a darle bastante cera y pues necesito otra ya porque esta está muertis y la otra base que os voy a enseñar es la Dream Satin Liquid que es una base que he descubierto este año y sin duda y por lo menos hasta que me cambie la piel o cualquier cosa rara que esperemos que no pase la verdad porque es que me gusta mucho ha sido una de mis bases favoritas del año pero a super saco o sea me flipa esta base es que me flipa la pequeña putadilla es que me queda un poquito oscura es que es medio tono o sea es que es yo diría que no es ni un tono de verdad es medio yo utilizo el 30 Sun pero no os fiéis del número porque aunque ponga en otra 25 Peter no tiene por qué ser más clara sino que dependiendo de tu tono de piel pues debes de coger una u otra a lo mejor es siempre probarla y además Maybelline lo venden en muchísimos 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 sitios así que yo que vosotros pues iría swatcharía un poquillo y tal y me la probaría porque ya os digo no el número por ser más bajo o más alto indica si es más clara o más oscura esta base tiene además también serum y yo he notado que es una base que me deja la piel hiper jugosa que es como a mí más me gusta ya lo sabéis además lo he dicho como 7 veces en este vídeo no 7 no pero un par sí que lo he dicho y yo he notado que bueno yo con las bases soy iba a decir muy reactiva pero tampoco es eso es que hay un ingrediente que os lo voy a explicar con mis palabras y espero que os parezca bien hay un componente en las bases que hace que las bases en tu piel estén juntas vale porque las bases pues llevan muchas cosas entonces para que la base esté amalgamada pues hay un componente que hace eso bueno pues ese componente en mi piel hace todo lo contrario y es que las bases se descomponen entonces se me mete la base como en los poros y en el resto de la piel se me queda como una película grasa pero sin color es una movida muy rara y me pasa con el 80% de las bases porque es un componente que llevan prácticamente todas las bases entonces esta base aparte de que no lo lleva me va genial ya os digo que es una base que además es hidratante entonces para mí es que es justo lo que necesito en verano el color me ha quedado perfecto pero como un guante entonces es que le he dado muchísima muchísima caña y ahora mismo lo que hago es mezclar pues 90% o a lo mejor 80% de esta base con un 20% de una base mucho más clara para no tener que quitarle como demasiado su composición porque es que lo que me gusta es su composición y con esa mezcla pues ya me maquillo porque de verdad ya os digo o sea estaría sin duda en mi top 5 de bases favoritas me ha gustado mucho y ya os digo encima es una base de Maybelline que es low cost o sea es que creo que no se le puede pedir más a una base porque otra de mis bases favoritas vale 46 euros el bote o sea comparadme es que es una locura así que estoy muy muy contenta de haber descubierto esta base ha sido gracias a ser embajadora de Maybelline y pues es que que más le puedo pedir a la vida pues poco más la verdad y ya está hasta aquí mis productos terminados estamos creo que en noviembre vacío el cesto veamos cuánto tiempo tardo ahora en llenarlo y pues nada que espero que os haya gustado que ya os digo no sé si a vosotros os gustan este tipo de vídeos si os parecen tan útiles como me parecen a mí o pues pasando la verdad si no pues cuando lleguemos al volumen 10 podemos cortar y cerrar para siempre y pues ya está que nada más que si os ha gustado el vídeo pues ya sabéis lo que tenéis que hacer dadme un like para que yo lo sepa compartid el vídeo compartid el vídeo para que le llegue a más gente y ya sabéis que a mí me ayuda un montón cuando lo hacéis suscribiros al canal seguidme por redes y creo que no tengo que deciros nada más que nos vemos pronto de esto Y ya está.